¿Cómo se están preparando, Ana, para mañana? La verdad es que con muchos nervios, pero tratando más de enfocar para tratar de buscar el mejor resultado. Muy bien. ¿Llegan más preparadas que a lo que fuera la primera final de la Liga Cultural? Sí, la verdad que sí. En la primera final no se nos dio el resultado, lo buscamos, pero bueno, por diferentes motivos no llegamos, nos dimos cuenta que pudimos haberlo ganado tranquilamente, al igual que al Bois, pero nada, mentalizadas nuevamente para esta vez que se nos den los resultados. Muy bien. ¿Tienen alguna baja en el equipo o es la misma formación que vienen manteniendo? Romina Díaz estaba lesionada, no sé si va a llegar para esta final, pero bueno, veremos qué pasa. Es la única baja en el sentido de lesión. Después estaba Polanco, que es uno de los refuerzos, que el fin de pasado le sacaron rojo, así que no va a poder jugar la primera final. Bien. ¿Qué significa para ustedes tener la posibilidad de cerrar esta final en su propia casa, en su propio estadio? Bueno, ¿van a tener la última chance allí en su casa? No, la verdad que súper feliz porque, o sea, en la primera final nos tocó primero de local y después de visitante, y la verdad que en lo personal fui yo quien tuve a sacar el papelito, así que feliz porque todos queríamos que esta vez fuera diferente y que pudiéramos cerrar la liga más allá de los resultados, que pueda ser también en carros, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Quién va a arbitrar el partido de mañana? Sinceramente no sé, no tengo idea. Te pregunto esto porque en algún momento cuestionaron desde Carrocomado el primero de los arbitrajes allá en la primera final. Sí, la verdad que sí, porque creemos que hubo un par de equivocaciones del árbitro, ¿no es cierto? Pero bueno, como todos tenemos errores, pero nos afectó mucho, quizás que en la primera final si no hubieran pasado algunas cosas, quizás el resultado podría haber sido diferente en la vuelta. Pero bueno, igualmente en domingo también con Polanco hubo una equivocación de parte del árbitro que en la segunda falta que ella comete no era para Amarilla y el árbitro pidió disculpas y demás. Pero bueno, lamentablemente ella a esta fecha, o sea, esta primera final no la puede jugar y nada, es una jugadora importante porque es un refuerzo. O sea, no es que uno critica la forma de arbitrar, todos nos podemos equivocar, pero bueno, nos vemos súper afectadas lamentablemente y las dos veces cuando sabemos que vamos a jugar una final. Ana, te deseamos mucha suerte para mañana y ojalá sea un gran encuentro como vienen siendo las finales ya tradicionales con All Boys, Carroquemado versus All Boys. Bueno, muchísimas gracias y sí, que sea un buen partido, lindo para la gente, para nosotras, que podamos disfrutar y sobre todo seguir impulsando para que el fútbol femenino siga creciendo.